Encontramos acá en la plaza, todos los centros de Tacuarembó, para celebrar los 35 años de Plan Caif. ¿Qué tienen preparado? San Vicente particularmente, vamos a hacer una muestra de los diferentes rincones, expresión plástica, música y lengua, que son los que, con las salas que se trabaja en el centro. Vamos a repasar, ¿dónde queda el Caif de San Vicente? Queda en Barrio Centenario, a unas 4 cuadras de la Ruta 5, es un Caif que tiene 155 niños, 80 en oportuna y 75 en inicial. Bien, siempre repasamos la importancia del Plan Caif y hablamos siempre con las familias y prácticamente no quedan lugares sin ninguno de los Caif, ¿eso de alguna manera refleja la importancia que ha trascendido y que la familia está respaldando de una u otra forma todas las actividades? Sí, buenos días. Sabés que actualmente creo que ningún centro de Tacuarembó cuenta con lugar disponible para ingreso de niños y niñas. Y esto hoy habla de la importancia que tiene Plan Caif en la sociedad y que la gente cada vez más toma conciencia de lo que es la estimulación temprana que le llamamos nosotros y lo que se aprende en los primeros años de vida. Entonces, por ese lado también está genial, digo, que a nivel de toda la sociedad uruguaya se tome conciencia de lo importante que es estimular en esta primera etapa sobre todo. Vamos a repasar, ¿dónde queda Sansueña? Sansueña queda en la avenida Seco Paricio, en el predio donde está ubicada la Escuela 13 y el Jardín 151. Allí formamos un núcleo educativo y atendemos un total de 108 niños. Bien, vamos a seguir por aquí. Colmenita, ¿qué tiene preparado para el disfrute de la familia, las personas que se acerquen por aquí? Hoy hacemos, bueno, buenos días. Hacemos una pequeña muestra de lo que es una sala de nivel 1 en donde tenemos todo el material piclet esperando para... Bueno, está, y una pequeña muestra para que se vea lo que es diariamente, cómo se le espera a los niños. Vamos a repasar habitualmente, ¿qué se realiza en el CAIF? ¿Cómo son esas tareas de estimulación? Bueno, nosotros contamos con modalidad diaria en donde tenemos a niños de experiencias oportunas, dos programas y modalidad diaria con niveles 1, nivel 2 y nivel 3. Diariamente, en donde están las educadoras, también se le proporciona alimentación a los niños, desde un desayuno hasta la merienda, lo que implica todo, almuerzo, desayuno, merienda. Bien. Colmenita, ¿dónde queda? Colmenita está en Avenida Oliver, P.A.O. Club Andres, allí, allí estamos. Bien, ¿y a cuántos niños atienden? Y aproximadamente 100 niños en los dos programas. Bueno, felicitaciones por este aniversario y muchos éxitos. Bueno, muchas gracias.